El detalle que faltaba Inauguración del sistema de agua potable en Guadalupe Palometillas, Distrito 4, Caranda Por más de 20 años nuestros vecinos de este pueblo no contaban con todos los servicios básicos Ahora tienen agua potable gracias a la excelente gestión del Honorable Alcalde Vladimir Chávez En convenio con la ONG ETA Project Estamos bien agradecidos con esta inauguración de agua potable Que tenemos a nuestro Alcalde Honorable Estamos agradecidos con este proyecto que hemos hecho Y gracias a él y al proyecto ETA Y ahora nos habita, eso es lo más primordial de verdad Estamos muy contentos con el apoyo de la comunidad Con el apoyo de la Alcaldía Con el apoyo del equipo de ETA entre todos Hemos luchado, hemos trabajado duro Y la gente va a mantener el sistema porque ya están recibiendo capacitaciones Nosotros queremos agradecer a la ONG ETA Una organización no gubernamental norteamericana Donde todos sus funcionarios han cumplido en un 100% Con todo su trabajo de socialización En base a las necesidades de la comunidad Donde ha puesto contra parte la comunidad La ONG y la Alcaldía Y se lo ha hecho de una manera clara, transparente Y sobre todo de beneficio para todos los integrantes de esta bonita comunidad Seguimos trabajando para darle condiciones más dignas a todos los vecinos El detalle que faltaba